Y estamos con el grupo Estoy muy emocionada Muy emocionada de estar en el celular Estamos con la señora Catalina Ayuso de Alca Los días 16 de octubre en España ¿Cómo se encuentra estar aquí? Muy bien, muy bien Emocionada Es algo precioso Que todo el mundo tendría que vivir Que estar en contacto con la naturaleza de esta manera Y sentir cuando estás ahí delante de la catarata Te das cuenta que, bueno Cómo puedes respirar Cómo puedes sentir de ti misma Estás pasando muy bien Nunca he pensado en una catarata Muy grande Que dice que hay otra más Que quiero ir Que son las 3 horas y media Porque quiero ir Pero seré la próxima La hora nos gana Que son las 3 horas y media Ahí tomes una foto, chica Quédense ahí, mira En esta curvita Quédense ahí Pidan un deseo Y digan amén Está filmando Hola Mi primer deseo Amén El deseo no se dice, ¿no? No, no se dice Y aquí entro yo 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 quiero comer una tisita De esta animalita ¿No crees que hay gente De esta chacra? Sí, podemos luego Sí, sí, sí ¿Me embrillo? Sí Sí Me embrillo Ahora, llegamos a la catarata guanano de la cultura guanapá. Chicas, estoy filmando. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¡Hala! ¡Uh! Y un perrito que está aquí con nosotros acompañándonos. Hola. Sí, gracias. ¿Cómo estás? Hola. ¡Oh, qué guapo! ¡Oye! ¡Se arrancó! ¡Se arrancó! Oye, ¿por qué se arrancó? ¿Ah? ¡Eso se sabe se arrancó! ¡Agua! ¡Métete casi! ¡Adentro, adentro! ¡Agua! 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 Ahora me grabas por mi móvil, ¿vale? Vale. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Antonia! Ya señora. Me dices una catarata para filmarle. Joder, me dices una catarata. Hola, hola, chica, ¿cómo están? Hola, muy bien. Muy que bonita esa catarata, pero tengo frío. Hi, I'm so happy to be here. Thank you, Rosa, for being this beautiful, beautiful, beautiful and wonderful catarata. Ja, joder, me dices de la catara. ¡Joder! ¡Ja, joder! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Gracias! 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 A ver chicas, por favor, ¿en dónde estamos? En la catarata de San Jerónimo del Sur. ¿Pero cómo se llama la catarata? ¿Huanan? ¡Huanano! ¡Huanano! Catarata Guanano, en el distrito de... San Jerónimo del Sur. Estamos en esta provincia de Guadalajiri. Provincia de Guadalajiri. Provincia de Guadalajiri. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Hola! Aquí estamos con el grupo... Bien, presentamos a Katy. ¿Cómo estás? ¡Bien! Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada de estar en el celular. Lámpara. Sí, me quedo emocionada. ¡Bien! ¡Bien! Se puede expresar. Perfecto. Bien, estamos con la señora Catalina Ayuso Villalca. Nací al 16 de octubre en España. Muy bien, cariño. No digas el año, haces muy bien. ¿Cómo se encuentra? Dígame. ¿Cómo se encuentra estar aquí? Muy bien, muy bien. Con el culo un poco mojado de la catarata. No tengo otra. Pero muy bien, muy emocionada. ¿Qué temas puedes expresar en este momento? Pues, fuera de la broma. Es algo precioso. Que todo el mundo tendría que vivir. Echar el contacto con la naturaleza de esta manera. Y sentir cuando estás ahí delante de la catarata. Te das cuenta que, bueno. ¿Cómo puedes respirar? ¿Cómo puedes sentir de tú misma? Sin más. Un beso. Los quiero. Gracias. Ahora estamos con la entrevista Ada. Y la nueva emoción. ¡Ajá! ¡Ala! Esta vez la estoy pasando muy bien. Nunca he pensado ver una catarata muy grande. Que dice que hay otra más que quiero ir. Sí. Que son a tres horas y media próximas. Quiero ir, pero será la próxima. La hora nos gana. Así que, qué chévere. Me encantó. Y qué más. ¡Wow! Tengo un montón de frío. Hace frío. Y... Seguimos... Disfrutando. Disfrutando de esta naturaleza. ¿Qué chicas? Deberíamos promover aquí, ¿verdad? ¿Y nos encontramos en donde? Porque la gente gusta la vacía. Ajá. Que deben cumplir a la gente la CO2. Que deben ser limpios, juntos. Y que mantengan todo esto limpio. 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 Al alcalde, debemos decirle todo esto. Señor alcalde, desde... Del sitio de San Jerónimo de San Jerónimo. Desde el sitio de San Jerónimo. Por favor ponga orden aquí. Entonces, eso es todo. Gracias. Muy bien, nos debimos de la Catarata. ¡Cuánamos! ¡Adiós! ¡Adiós Catarata! Adiós! La próxima visita. Y puedes contribuir en valorar mi trabajo con solamente poner un me gusta, un like, suscribirte a mi canal de YouTube, activando la campanita para que así puedan ver más videos como este. Me despido, RCM de Turismo y Cultura. Chau, chau. Besitos.